Estas son algunas de las maneras que los restaurantes se las han ingeniado para mantener los protocolos del distanciamiento social. Aquí podemos ver cómo con estos gigantescos tubos inflables las personas se desplegan con sus mesas personalizadas. Un café en Alemania durante su reapertura repartió tubos flotadores como sombreros para sus clientes y así alentar el distanciamiento social. ¿Y qué tal el uso de cortinas de baño? Twisted Citrus en Canton, Ohio los usó como divisores entre las mesas cumpliendo a su protocolo. Miriamatic, un restaurante en Amsterdam, está probando invernaderos como una forma para que sus clientes disfruten de su comida de manera segura. En Suiza, Table for One sirve a una persona por día en este campo. Los huéspedes ni siquiera tienen que interactuar con los camareros ya que sus comidas se les entregan en una cesta. Y para las personas que no les gusta el aislamiento, algunos restaurantes recurren al uso de maniquíes para llenar los asientos. Un restaurante de Carolina del Sur está usando muñecas para llenar mesas vacías, mientras que las personas mantienen un distanciamiento social seguro. Maison Saigon, en Bangkok, está sentando a sus pandas de peluche para rellenar los espacios donde se sientan los clientes. Y esta cafetería de un zoológico en Japón utiliza también peluches, en este caso capibaras, para imponer el distanciamiento social. Así que mientras nos ajustamos a esta nueva normalidad, veremos si la creatividad de los negocios es suficiente para recuperar esta economía. Yo soy Alejandra Morales, reportando para Telemundo Atlanta. Gracias. 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 Gracias.